La red de protección de la Junta de Castilla y León atendió en 2017 a más de 190.000 personas, 6.400 más que en 2016, y su presupuesto se incrementó hasta los 191 millones de euros, 8 millones más que el año anterior. Así lo ha indicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien también ha destacado que las prestaciones relacionadas con la subsistencia bajan un 1%, mientras que se incrementa un 25% el uso del servicio de orientación laboral. Las prestaciones profesionales, las personas han sido 59.000, estas se incrementan un 20%, y la integración laboral también incrementa, llegamos a las 20.000 personas atendidas, pero lo más destacable es que se incrementan un 13% las personas contratadas, llegando a las 5.570 personas contratadas en el año 2017 en el marco de la red de protección de las personas de las familias. Alicia García ha ofrecido estos datos en Valladolid antes de participar en una jornada sobre el proyecto europeo PAC de Innovación en Servicios Sociales, un proyecto en el que trabajan profesionales de corporaciones locales, entidades del tercer sector, del diálogo social y de las universidades de la comunidad. Este proyecto lo que nos permite es, sobre todo, analizar e investigar y conocer los riesgos y las oportunidades de las personas antes de que se produzcan, y esto en Servicios Sociales es fundamental. Es decir, dotarnos de un sistema de Servicios Sociales más eficaz y más eficiente, que, sobre todo, sea capaz de preparar a las personas y no solo reparar cuando ya las personas están en riesgo de exclusión social, sino poder anticiparnos a esos riesgos y a esas oportunidades. La Unión Europea seleccionó y cofinanciado este proyecto liderado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de entre más de 1.300 solicitudes presentadas. Gracias.